Esportivo Belgrano debuta el domingo en el Federal A. Con horario confirmado, la verde lo hará el próximo domingo a las 16 en el Estadio Delio Cardoso. Por la primera fecha de la Zona A o Zona Norte del Torneo Federal A, el rival será Defensores de Pronunciamiento. Un reducto siempre complicado para el equipo de Barrio Alberione cada vez que le ha tocado jugar así. Además también las novedades tienen que ver con que en las últimas horas y a través de un comunicado oficial, el club de Defensores de Pronunciamiento, el Depro, confirmó cuatro casos positivos de COVID en su plantel y dos allegados aislados justamente para lo que será el choque ante la verde. El árbitro del partido será Joaquín Gil de San Pedro, estará secundado por Javier Caro Aguirre de Casilda y Guillermo Yacante de Luján. Habrá que ver qué es lo que pasará justamente respecto a este debut de la verde de Barrio Alberione en este torneo federal que va a ser ya de manera normal en teoría en cuanto a su disputa. En las últimas horas el club de San Francisco presentó su nueva indumentaria, calzo. Será nuevamente la marca encargada de vestir a esportivo. Ha presentado tres camisetas, una clásica toda verde, una alternativa toda negra y una retro, retro, perdón, verde a rayas, verde y blanca a rayas, que sin duda ha sido más que novedosa. La camiseta o las camisetas ya están a la venta en la sede del club, que está, o mejor dicho, en la sede de Mercado Tecnia, allí en el estadio Oscar Boero. Según informaron dirigentes del club de Barrio Alberione, hay 300 camisetas disponibles con un costo de 3.900 pesos. Así que va a estar con pilcha nueva el equipo de San Francisco para lo que será el debut en el torneo federal el próximo domingo ante defensores de pronunciamiento. ¡Gracias!